Al sentir que su vida sería semir, la quemadura de mi ley no pudo ser un buen inicio, pero apenas se preocupa en el comentario del médico forense. Ayudaruda a las causas coloniales, similar a la provocada por Pacho Cuevas por la puerta de la autofóbica. Mi corazón se detuvo, pero mi alma, en descomposiciones de aquella línea, portadora de mi obra hacia ella, resistió a mi disciple. Por eso hice lo que hice. Los demás son sólo palabras escritas, el papel depredado del Departamento de Policía, palabras que terminarán por informarse en los archivos. Aquí no hay que hacerle un truco a otro, me parece que es un truco perfecto. Y bueno, y en realidad todos los cuentos manejan el tema así de desencanto, de desengano. Hay un historiador que también es muy interesante, hay una historia sobre la luna, que es una especie que de vivir, que permite recuerdos, reflexiones, que repite, pues un coláxio de desencanto, que de alguna manera él nos hace representar a través de la palabra. Y bueno, ya para pasar, recomendaría ampliamente este libro, que tiene, repito, 12 cuentos interesantísimos, todos ellos muy bien trabajados, yo de ellos bien detenidos con un lenguaje histórico y con todo entendible, un cuento, dos cuentos que están completamente desarrollados y que creo que el alentor les dejará un buen sabor de boca y que se va a interesar más en la obra desde el principio. Bueno, pues muchas gracias por escuchar, y muchas gracias a todos, y muchas gracias a todos, y muchas gracias a todos.